¿Las partes de arriba o las de abajo? Libro adaptado e ilustrado por Janet Stevens. Esta es una historia acerca de la liebre que trata de hacerle una trampa a el oso. ¿Crees que el oso se lo merece? Este libro es un cuento de fantasía. En esta historia tú verás animales que están actuando como si fueran unas personas. Vamos a comenzar este cuento. Había una vez, hace mucho tiempo, un oso muy flojo que tenía mucho dinero y mucha tierra. Su padre había sido un gran trabajador y también era una persona muy inteligente que había usado sus negocios y su trabajo de una forma correctamente. Él le había dado todo a su hijo, pero su hijo solo dormía todo el día. No muy lejos, bajo la calle, vivía una liebre. Aunque la liebre era muy astuta, él a veces se metía en problemas. Él había tenido una gran tierra hace tiempo, pero ahora ya no tenía nada. Él la había perdido en una gran apuesta que hizo en la carrera con una tortuga y le vendió toda su tierra a el oso para pagar su deuda. La liebre y su familia ahora no estaban viviendo muy bien. Los niños están muy hambrientos, papá liebre. Debemos de pensar en algo, dijo la mamá liebre. Así que la liebre y la señora liebre pusieron sus cabezas juntas y empezaron a armar un plan. El día siguiente, la liebre saltó bajo a la casa del oso y, que claro, el oso estaba dormido, le dijo, ¡Hola oso, despierta! Es tu vecino, la liebre. Y fíjate que tengo una muy buena idea. El oso abrió un ojo y luego gruñó. Mira, oso, podemos ser unos compañeros de negocios, dijo la liebre. Todo lo que tú tienes aquí en el campo, acerca de tu casa, lo podemos utilizar. Es solo lo que necesitamos. Y yo haré todo el trabajo de plantar y todo el trabajo duro de cosechar. Y luego compartiremos las ganancias. Aquí, la mitad y la mitad. ¡Sí, señor oso! Estamos en esto juntos. Yo trabajaré y tú puedes dormir. ¡Ah! Dijo el oso. ¡Ah! Entonces, ¿qué será oso? Preguntó la liebre. ¿Las partes de arriba o las partes de abajo? ¡Ah! Eso es tu decisión. ¿Arriba o abajo? ¡Ah! ¡Ah! Déjame ver. ¡Ah! Dijo el oso mientras bostezaba. ¡Ah! Yo tomaré la parte de arriba. Liebre, las partes de arriba. Entonces, la liebre sonrió. ¡Ah! ¡Eso es un trato, señor oso! Dijo él. Así que el oso se volvió a dormir y la liebre y su familia se pusieron a trabajar. Las liebres plantaron. La señora liebre empezó a regar y echarle agua. Y todos los demás empezaron a quitar las hierbas y a cosechar. El oso durmió mientras la cosecha crecía. Y cuando era tiempo de cosechar, la liebre le habló. ¡Despierta, oso! Ahora sí, te toca las partes de arriba y a mí me toca las partes de abajo. La liebre y su familia empezaron a cavar y desenterraron zanahorias, los betabeles y también los rábanos. Ellos empezaron a quitarle toda la parte de arriba y lo empezaron a poner en una montaña para el oso. Ahí pusieron a un lado también todas las partes que estaban debajo de la tierra para ellos. El oso se puso a ver la gran pila de hojas. ¡Oh! Pero, pero, liebre, tú tienes todas las mejores partes. Tienes la mejor mitad. ¡Oh! Pero tú escogiste la parte de arriba, oso, dijo la liebre. ¡Ah! Ahora, liebre, tú me has hecho una trampa. Tú plantaste en este. Tienes que plantar nuevamente. Y ahora, esta temporada, yo quiero la parte de abajo. La liebre. Aceptó. Es un trato, señor oso, dijo la liebre. Así que el oso se volvió a dormir y la liebre y su familia se pusieron a trabajar. Ellos plantaron, regaron y también le quitaron la hierba mala. El oso se quedó dormido mientras toda la cosecha y las plantas creciera. Cuando ya era tiempo para cosechar, el aliebre le volvió a hablar. ¡Despierta, oso! A ver, tú dijiste que querías la parte de abajo y yo la parte de arriba. Vamos a comenzar a cosechar. La liebre y su familia se juntaron y empezaron a cosechar la lechuga, el brócoli y los apios. La liebre empezó a sacar todas las partes de abajo y las pusieron en una montaña para el oso. El oso miró su montaña y también volvió a rugir. Pero, liebre, me has vuelto a hacer una trampa. Pero, oso, dijo la liebre, tú querías las partes de abajo esta vez. El oso volvió a rugir. Tú plantaste este campo otra vez, liebre, y me volviste a hacer una trampa dos veces. Ahora tú me debes una temporada de las dos cosas, de la parte de arriba y de las partes de abajo. Tú tienes toda la razón, pobre oso, dijo la liebre. Es solamente justo que yo te dé las dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo esta vez. Sí, es un trato hecho, oso. Así que el oso se volvió a dormir y la liebre y su familia se pusieron a trabajar. Ellos plantaron, regaron, también cortaron la hierba mala. Y luego, después, volvieron a regar nuevamente y volvieron a quitar más hierba mala. El oso durmió todo el tiempo mientras la cosecha crecía. Cuando ya era tiempo de cosechar, la liebre volvió a hablarle al oso. Oso, despierta oso, es tiempo de que ahora tú recibas la parte de arriba y las partes de abajo. Así que, en frente de la casa del señor oso, se veía un gran campo de lotes. La liebre y su familia empezaron a cosechar cada parte de la planta del elote. La liebre empezó a quitarle toda la parte de abajo, que eran las raíces, y toda la parte de arriba, que era el tallo que sobraba del elote. Después, en una montaña aparte, ellos empezaron a colectar todas las orejas del elote, que venían siendo las mazorcas. Y las empezaron a poner en una sola montañita. El oso empezó a rugir nuevamente, y luego abrió sus ojos y los empezó a observar. ¿Ves, oso? Ahora tú recibiste la parte de abajo y la parte de arriba, y nosotros nos quedamos con el en medio, que son las mazorcas. ¿Sí, señor oso? Es todo un trato hecho. Ahora, el oso ya estaba completamente despierto. ¡Se acabó, liebre! Dijo él. Desde ahora, yo plantaré mis propias plantas, mis propias semillas y mi cosecha, y yo me tomaré las partes de arriba, las partes del medio y las partes de abajo. En la parte de abajo, la liebre y su familia empezaron a saltar y a llevarse todos los elotes y empezaron a correr hacia su casa. El oso nunca volvió a dormir durante las temporadas, que era de plantar y de cosechar. La liebre volvió a su casa, donde ahora tenía muchas, muchas cosechas que él y su familia habían este cosechado, y también abrieron todo un puesto de vegetales. Y aunque la liebre y el oso aprendieron a vivir felizmente como vecinos, ellos nunca, nunca volvieron a ser compañeros de negocios. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.